Me gustaría interiorizar la idea de que todas las víctimas son iguales y que deben importarme lo mismo porque creo que debería ser así, pero lo cierto es que todavía no me sale. Por eso estoy especialmente triste por lo que ha pasado en Barcelona. Barcelona para mí es una ciudad especial, he vivido momentos muy bonitos, tengo muchos amigos allí, he pasado mucho tiempo en Barcelona. Como viví el 11M aquí en Madrid, puedo imaginarme qué es lo que están viviendo allí en Barna y la verdad es que es un desastre. Es un desastre que puede haber gente que sienta que tiene motivos para coger una furgoneta y arrollar a un montón de gente, incluido niños, que lo que hacen es simplemente pasear, que están viviendo. Es algo que me llena de tristeza, pero también me llena de ira y de rabia y de indignación, claro que sí. Lo que pasa es que las cosas que he estado leyendo en las redes sociales, fundamentalmente, que he estado escuchando, que he estado viendo, me parecen muy preocupantes porque, por un lado, creo que se están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Se está hablando de refugiados sirios, de inmigrantes, de musulmanes, de terrorismo. Se está metiendo todo en un mismo saco y se está vomitando en ese saco un montón de odio. Sin entender que la mayoría de las personas a las que se meten en ese saco no tienen absolutamente nada que ver. Como sabéis, hace poco en Estados Unidos un supremacista blanco hizo una cosa parecida. Cogió su coche y atropelló a un montón de gente que estaba manifestándose. Mató a una mujer. Me parece extraño que todo el mundo entienda que por el hecho de que ese supremacista blanco atropellara con su coche a un montón de gente y matara a una mujer, no se puede decir, cuidado con los blancos que son malos y quieren matarnos a todos, sino que se entiende que evidentemente son los supremacistas, los extremistas, los que son los peligrosos. Cuando se habla de musulmanes no lo tomamos igual. Ahí sí vemos lógica en que un musulmán mate a gente significa que hay que tener cuidado con todos los musulmanes. Eso es un error porque aún no sabemos las nacionalidades de todas las víctimas, de todos los muertos y todos los heridos, pero de verdad alguien se sorprendería si entre los arrollados hubiera algún magrebí. Es lo más normal del mundo porque están aquí, son parte de la sociedad. Los terroristas no están ahí para matarte a ti, los terroristas están ahí para matar y no les importa a quién. Aquí solamente hay dos bandos que son los asesinos y sus potenciales víctimas, que somos todos los demás. Yo creo que vivimos en un mundo en el que hay un montón de malos. Hay tantos malos que no necesitamos inventar los más malos. La gente que habla de que el odio no es la solución, nosotros, somos señalados como idealistas, como medio tontos, que viven en un mundo que no es real y todo esto. Yo me gustaría que quedara claro que soy una persona que si tú vienes con un palo a atacarme, yo voy a coger un palo y me voy a defender. Pero que tú hayas venido con un palo a atacarme no quiere decir que yo tenga derecho a coger un palo y vaya a atacar a alguien que se parezca a ti. Porque alguien que se parece a ti no es la persona que me ha atacado. En momentos como este es muy fácil generalizar y llenarse de odio y hacer daño a personas que no se lo merecen. Y yo creo que del mismo modo que las víctimas del ataque terrorista no merecían en ningún caso lo que les ha pasado, tampoco merece en ningún caso que la gente que no ha hecho nada sufra las consecuencias de lo que ha hecho un malnacido o un grupo de malnacidos. El terrorismo busca sembrar el terror, eso está claro, pero también busca sembrar el odio. Si nosotros decimos que no vamos a conseguir que nos cambien, tenemos que hacerlo de verdad. Tenemos que tener precaución, pero no sentir terror y desde luego nos debemos sentir odio. Al menos no hacia personas que no se lo merecen.